y aquí andamos de papi roll en este clásico 118 bueno pues aquí estamos tigres y rayados juntos listo para este clásico 3-1 3-1 tigres 3-1 rayados lo mismo pero diferente equipo pero más campeón todo tranquilo no una fiesta entre amigos tigres y rayados sí así es debe promocer la paz entre la afición es más la pasión por fútbol que hacer la violencia para afuera mejor en el campo que se resuelve el juego el resultado es lo de menos vamos a apoyar los equipos es lo que más importa bueno pues así se vive como dice apoyar los equipos ahí están los tigres y rayados clásicos 118 bueno pues aquí estamos con los niños o no con el señor con la ardilla y éste se la viente antes de este clásico 118 esta es la fiesta del clásico 118 vamos a ganar 3 a 1 vamos a aplastar a los tigres ya lo dijo la niña va a ganar los rayados aquí seguimos nosotros en el clásico 118 la gente apoyando al monte reina en este medio tiempo que ya van a ganar no vamos a ganar 1 a 0 ahorita falta otro gol de Funes Morio ahorita todavía arriba el monte reina y saludos a todos los sobrinos del tío rayado ya lo dijo ahí está la gente contenta apoyando 1 a 2 a 0 ganar los parís un clásico sin violencia saludos raza ahí está toda la raza contenta en este partido clásico regio